Con caña y carrete, es presentado por VASPRO SHOCK, la tienda de pesca más grande del mundo. El porvenir, donde se está mejor que enfrente. Proveedora de seguridad, vale. Siempre al cuidado de su seguridad. Ecomapa, zona conurbana. Proveedora de seguridad, vale. Proveedora de seguridad, vale. Proveedora de seguridad, vale. Proveedora de seguridad, vale. Bienvenidos a los torneos de México de Con caña y carrete. En esta ocasión desde la presa Simapán, en el estado de Querétaro. Comenzamos con las inscripciones y donde se dio a conocer el reglamento de este torneo. Los pescadores desde temprana hora comenzaron a llegar para acomodarse y dar inicio a las actividades. Después de terminar el himno nacional, se dará salida a todos los participantes. El match de este torneo será entre Edgar Treviño y su partner, Juan Rogelio Chagoyán, contra Juan Luis Pérez y su partner, Jesús Segura. Vemos cómo desde el inicio el primer equipo empieza a tener actividad. Qué tal, buenos días. Somos el equipo Edgar y Juan Ro. Yo vengo de Guadalajara. Yo de Celaya. Estamos aquí en el torneo de Lobina Negra, aquí en la presa de Simapán. Es nuestra primera captura. Vamos a ver cómo está toda la presa. Se enciende el vivero y se guarda la pesca. Parece que ha picado otra lobina. Ahorita te ayuda. No, ya, ya no está jalando. Veamos, veamos con qué suerte corre este equipo. Esta puede ser la segunda del día de hoy, a ver. Sí, sí da la medida. Es una captura de cuota. Está muy chiquita nomás, tenemos que cambiarla esta. Pero estamos comenzando apenas. La segunda lobina al día de hoy. Regresamos a los torneos de México. Continuamos en los torneos de México. Hola, buenos días. Somos el equipo número 242. Y estamos aquí en el torneo de Lobina Negra. Y un saludo a todos los que nos ven en el programa. Mi nombre es Juan Luis Pérez. Jesús Segura. Y ya estamos listos para empezar. Vemos al equipo de Juan Luis Pérez buscando un punto para comenzar su pesca. El equipo en su primer encuentro con las lovinas de este torneo. Aquí. Es el señor lo que nos dio todas las lovinas ayer. Y parece ser que sigue el mismo patrón. Les gusta esta presentación. Vamos. ¿Está buena? Pues sí, sí pasa. ¿Lo subes? Si quieres, no, si quieres esto, ponlo. Ya que se cansa el plazo, voy a azafar. Espérate, levántalo, porque se espantó con la red. El ejemplar da pelea y hasta cansarse para después su compañero con la red sacarlo del agua. Salve, sale, sale. Ahí está. Bien, Juan Luis. ¿Dónde tiene cerveza, eh, Juan Luis? ¿Cuál? ¿Lo quieres pesar? Sí, de una vez para llevar el orden de ayer, ¿no? No. La chiquilla esa no la pese porque va a ser de cambio. El clásico walkie que siempre les gusta. Veamos cuál es el peso de esta primer lobina. 9.80, muy buena lobina. Este, aguas, no está bien. 9.80. Es lo que voy a ponerle aquí. ¿La dejamos para uno? Este, sí, con las chicas. 9.80. 9.80. Vale. Oye, necesito que me regales un... ¿De qué? Otro enganche más para sumar a su cuota. También da, también da. ¿Eh? También da. ¿No sube? No sé si mejor la he hecho y por qué no nos arriesgamos. No, ya estuvo, ya estuvo. Fue bueno, ¿eh? Híjole. Agárrame, ayúdame aquí, Chicho, porque me enganché con el... ¿Qué crees? Que ya perdí el cenjo y no traemos acá. ¿No traes más? No. De esos verdes. Sí, había un chiquito, ¿no? Lo pusiste uno ahí. Bueno, ¿tú te encargas de pesarla? ¿Te encargas de eso? Veamos cuánto pesa este segundo ejemplar. 650 gramos. Ok. Mientras tanto, en otro lado de la presa. El equipo de Edgar y Juan Rogelio continúan pichando para ver qué logran encontrar. ¿Rest? ¿Seguro? Ay, no está buena. Parece ser una buena captura. Estuvo cerca. Acércamela. Eso. Ahí está. Dale, dale. Este ya está un poquito mejor. Esta fue... Se capturó con un arreglo dropshot. Al parecer, las grandes no están tan activas. Así que... Vamos a tener que recurrir a métodos finés. Nuestro tercer pescado. Tenemos como 20 minutos pescando. Entonces, vamos empezando bien. Después de marcar, se guarda junto con el resto. Están bien flacas. Sí, es lo malo de esa. Que está flacona. Otro enganche más. Está más chiquilla. Está chiquilla. No importa. La que falta. Parece ser una lobina pequeña. Así que será de cuota. Número cuatro. Todas estas hay que regresarlas al final del día para tener un buen papel. Dámelo. Sigue viendo los torneos de México. Regresamos con los torneos de México. El equipo continúa en su búsqueda y parece que la suerte está de su lado. Está bueno, Juan Luis. Sí, sí pasa. No, está bien. Bueno, Juan Luis. No, se comió. No, no. Después de pesarlo, se marca y directo al vivero. Quito la sangre. ¿Estás en los andoros? No, pero no de la galla. El equipo se mueve de punto para mejorar su cuota. En este nuevo punto parece que el equipo funciona mejor. Su partner pronto va a apoyar para medir y pesar la captura. Mientras que Juan Luis busca el cambio para esta lobina que acaban de conseguir. Veo la chica o saco a la chica. Sí. Porque no le puse huella. Ándale. Sí, tira las armas. Usted nos da trece y medio. ¿Trece? Trece y medio. ¿Qué te ha hecho y qué no? Ah, ya la vi, ya la vi. Ya, eso. Es que sí es de cambio y cometí el error de no ponerle boya. Uy, acá, ahí. Medio kilo. ¿Medio? Sí. Sí, está más. Regresamos con el otro equipo que sigue buscando mejorar su cuota en este torneo. Y al volver a picar el equipo se dispone a sacar este ejemplar del agua. Parece que será el primer cambio. Esta es la primera de cambio. Muy buen cambio, como pueden ver. Se libera a una y al vivero la otra. Sí, ya. Ahí vamos. No sé, vamos. Este enganche es prometedor. Espérame. Sí, va. ¿Deepthroat? Sí. Sí. A ver. ¿Se aguantará? A ver Fue en la garganta Sí, no le pasó nada Y es una lobina de cambio ¿Cuál dijimos? ¿Cuatro? Cuatro Regresamos a los torneos de México Continuamos con los torneos de México La dupla de Juan Luis Pérez y Jesús Segura continúan teniendo acción en este torneo No estamos buenos ¿Quién sabe si pasa? ¿Si pasa? Típico guaquí Sin plomo Pero mídela si pasa Veamos el peso de esta lobina O sea, mídela y si da los doce no importa lo que pese Sí pasa ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto? Me dio... Con la cero Trescientos gramos Es que está muy flaca pero sí pasa, mira ¿De lo largo? Mira O sea, tú llegas a la... Mira, son trece Lo más que está flaca Y luego la tenías a contar en cuatro sesenta Ya ¿Vale? Ya llevamos las cinco No llevamos ni una hora pescando Y ya tenemos la cuota Vamos a buscar grandes Que nos aseguren Ese lugar, ¿verdad? Aquí andan, mira Muy alegres las lobinas En este enganche se espera encontrar el cambio Es una lobina muy chica y va de regreso al agua Veamos qué tal va el equipo de Edgar Treviño y Juan Rogelio Chagoyán ¿Red? No sé, creo que no Está robada, creo O sí cambia, creo A ver, súbela y te digo Sin dificultad sube la pesca para revisar si se realiza el cambio Saca la dos ¿Alguien ha visto a la número dos? No, tú no No, 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 no No, no, no No, no. No! No, no No. No, no Continuando con su labor Vuelve a picar Se te fue Si va Esto no va a cambiar Este No va a cambiar Es muy chica esta lovina Y va de regreso a la presa Regresamos con los torneos de México Regresamos con más de los torneos de México Jesús Segura tiene una muy buena racha Veamos que tal Sí, es de como desquilito O sea, déjalo, déjalo Sí, sí, sí Que la veis es falta Ahí se lleva el hilo Ahí está ya Se realiza el cambio y se deja libre a una lovina Parece ser una más de cambio Veamos cuánto pesa Cuánto Un kilo 140 Un kilo 140 gramos Adiós chiquita Un kilo Un kilo Un kilo Un kilo Bueno Te encárgate Un kilo Bajo Ah, allá Con la grande Sí Con la ¿Dónde vas? Con la ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? cambio ese es el cambio fuerte no se me hace que no si si pagas unos de 700 es unos de 800 ya no creo está siendo muy flaquita muy chica y va de regreso regresamos con el otro equipo se tiene otro enganche veamos si es de cambio ni lo veo estúpida si se cambia no si va a estar si cambia si a ver si pero ahora tengo una bronca a ver vete adelante no por si pero no puedo volar se que parece que vuelo pero no estas son las más chicas si por la 4 no no la 5 se ponen en la báscula y se decide cual es el cambio se logra que vuelva a picar y el equipo trabaja para sacar esta lobina ahí está bueno poco a poco subiendo de peso y vamos una de mayor tamaño que en definitiva es buen cambio dale troll y recoge mi caña por trae nada si si Y ahora para saber Ahora si van a estar más parejas Ahorita yo le doy Y se realiza otro cambio A ver, creo que la 5 es la más chica Regresamos con los torneos de México Continuamos con más de los torneos de México La presa trata bien al equipo Y le sigue dando pesca a los equipos Deciden cansar primero para después sacarla Eso era todo, jamás Alcánzalo, alcánzalo Ah bueno, pase el kilo Ah no manches ¿Sabes qué? Si se lo comió déjale el ángel Vamos a ver Ah no, aquí está A ver, está avanzando Está avanzando Cuidado, no te voy a Ahí está ya Vientos, libras, ¿cómo le hago para cambiarle? Ahí mismo Parece ser una excelente pesca Veamos cuál es su peso Un kilo Doscientos Doscientos cincuenta Una buena lobina El cambio es seguro Seiscientos cincuenta Seiscientos cuarenta Cuatro Cuatro sesenta Ve una chiquita Es esta ¿Qué dijiste? ¿Un kilo qué? Doscientos cincuenta ¿Cuál? Sí Una que pesó Cuatrocientos sesenta Que era de las chiquitas Cuatrocientos sesenta Y ya Y esto pesó un kilo ¿Qué? Un kilo doscientos cincuenta Que no se mueve Un kilo dos ¿Viste? Échala ya con la que Cuidado, no la vamos a No, ya no se Ya no se va Primero me voy del lago En otro punto El equipo continúa Con su labor Buscando hacer crecer La cuota Que hasta el momento Llevan ¡Gracias! 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 Volvió a picar Aunque parece no ser La que están buscando Salió ¿Salió? Lo tornaste Dos no cambia No me acabé toda la cajita la lobina que ya no nos ayuda ahorita ya traemos una cuota un poco decente pero todavía nos falta una grande una de arriba de 2 kilos para poder asegurar ahorita todavía no está nada asegurado vamos a seguirla buscando aquí en este punto que es el que nos ha tratado mejor con arreglos fines ahorita lo que traigo es un drop shot aquí un drop shot con plomo de un cuarto y mi compañero lo que está usando que le ha dado un muy buen resultado es este flick shake con peso de un octavo de onza y un cenco de 4 pulgadas color azul azul con negro ha sido lo mejor lo que nos ha dado más y cuando baja un poco la luz empieza el viento con paletón cuando se activan un poco más los pescados con paletón estamos pescando paletón este de de 8 pies más o menos baja regresamos con más en los torneos de México continuamos con más de los torneos de México el equipo busca una lobina que los ayuda a tener un lugar en este torneo da una buena pelea la lobina que se lleva el alivio esto muy buena déjala acá está muy buena aquí está aquí está jones espérame 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 ahorita que la jale para acá la cuchara muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bien bien dos en el mismo lugar dos eso va a dar los dos en el mismo lugar es increíble ya tenemos el año que asegurar agarra la guía porque ya estuvo mucho tiempo peleando 9,8,6,4,6,5 excelente lobina sin duda su mejor pesca en el torneo bueno pues ya es hora de regresar ya se acabó el torneo hasta unos momentos de terminar ya es hora de regresar al muelle y gracias a Dios creo que hicimos un excelente torneo y si todo sale bien creo que ya nadie nos baja ya no nos vamos a bajar cuota con con otra lobina de 2,900 si todo sale bien yo creo que nadie nadie nos baja gracias un saludo a todos los del programa y gracias por por estar aquí con nosotros hoy hicimos un excelente torneo y felicidades gracias veamos cómo termina el otro equipo a ver jálale a la línea tensa la línea se espera que sea lo que andan buscando se hace que está va a estar mejor dime de qué lado del otro esta si va a cambiar pues quién sabe parejera uff lip throat si machín jálale a la línea tensa la línea se retira con cuidado el anzuelo del animal jálale jálalo fuerte ahí está oh si esto es de con mucha precaución ahora tenemos aquí a nuestro cirujano de cabecera don Juanro que se encarga de ese tipo de cuestiones porque si son delicados si si cambia unos gramos más por diferencia de peso se realiza lo que parece ser el último cambio antes de ir a la báscula ahorita ya vamos para el pesaje este pues tuvimos un día yo creo que bueno este nos faltó una lovina grande pero yo creo que nos va a ir muy bien traemos un peso promedio traemos la mayor la todas las tenemos arriba del kilo así que vamos a ver qué tal nos va a ver qué tal nos trata la báscula nos vemos adiós regresamos con más en los torneos de México continuamos con más en los torneos de México vamos a ver qué tal nos va a ir a la la Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. Los equipos regresan a Báscula. Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. Los equipos regresan a Báscula para registrar sus capturas. metimos fueron con guacho ¿Qué profundidad estaban pescando? 20 pies Muchas felicidades a ambos que se llevaron buena bolsa y sus dos bonitos trofeos y pues muchas gracias a ustedes amigos por acompañarnos aquí en el programa de Caña y Carreta en los torneos de México, los esperamos el próximo año al 34º torneo de aniversario de San Luis Potosí Gracias Felicidades Agradecemos a las autoridades y organizadores de ese torneo Estuviste viendo los torneos de México de Concaña y Carrete Concaña y Carrete fue presentado por Bass Pro Shop La tienda de pesca más grande del mundo El porvenir Donde se está mejor que enfrente Proveedora de Seguridad Vale Siempre al cuidado de su seguridad Icomapa Zona Conurbana